Bueno amigos, terminamos el trabajo de poner el tablero y pues ya concluimos ahí. Ahora vamos a ir a otro rancho donde tenemos ya pendiente, agendado un trabajo de una lavadora y le vamos a dar servicio de limpieza. Entonces le vamos a mostrar cómo se le da servicio de limpieza únicamente a una lavadora. Ahora, tiene otros detallitos que ya he arreglado lavadoras, que ya tengo videos, pero no me voy a enfocar en ellos. Vamos a enfocarnos en el servicio de limpieza, ya que pues aún no tengo un video donde les muestre cómo se hace un servicio de limpieza a una lavadora Whirlpool o Kelmore. Entonces ese va a ser el enfoque, le vamos a arreglar otros detalles como el cople, le vamos a poner resorte y los otros detallitos ahí que le vamos a hacer, pero como les comento, el enfoque va a ser servicio de limpieza. Entonces les invito igual para que se queden, si su lavadora al momento de sacar la ropa ya exprimida sale media sucia, si no lava, lo primero es checar que tenga los perritos buenos que estén las dos partes del agitador que se estén moviendo. Bueno, si eso ya está, si está bien, ya que lo haya checado, entonces quiere decir que su tina está sucia, las tinas, hay que darles un servicio de limpieza. Igual, si no, si sale la ropa limpia o X, acuérdense, cada cierto tiempo tiene que darle un servicio de limpieza a su lavadora, que es un chequeo rutinario, es como nosotros, tenemos que ir periódicamente al chequeo con el doctor para asegurarnos de que nuestro cuerpo esté bien. Igual, nuestra lavadora, nuestra secadora, boiler, X, tiene que darle un servicio de limpieza que se le llama servicio de mantenimiento. Entonces, si su aparato está bien, pues ahí únicamente se va a checar qué piezas están a punto de fallar o descomponerse y ahí se le informa, se le dice, ya usted decide si se le cambia o no. Pero, cuando se le va a hacer el servicio de limpieza, pues igual yo digo, sabe qué, esta pieza julana ya está a punto de tronar, ya está a punto de descomponerse o sabe qué, ya tiene esta pieza dañada y pues eso sirve, pues para prevenir su aparato y así tenga más larga vida su lavadora o secadora. Entonces, es importante, amigos, es importante darles un servicio de limpieza o chequeo, mantenimiento, como usted le quiera llamar y ahí se va a dar cuenta si su aparato está en buenas condiciones o ya le falta alguna pieza. Entonces, vamos a seguir con esta lavadora, les invito para que se queden, va a ser rápido y pues adelante, seguimos grabando. Bueno, amigos, aquí vamos llegando ya, el rancho donde vamos es esos árboles donde están. Esta es la entrada. Pausé solamente la entrada porque ahí decía el nombre del rancho, no quiero exponer el nombre, no voy a ser que tenga yo problemas. Pero este rancho está muy bonito aquí. Una de las cosas que amo de mi trabajo, amigos, es que conozco ranchos, conozco lugares. Tengo muchos privilegios, beneficios. Ando para arriba, ando para abajo, conociendo colonias, conociendo varios lugares. Y pues es algo que me gusta, mi trabajo, me fascina. Y aparte, pues todo lo que yo hago me gusta, me apasiona mi trabajo. Y créanme, pues que es bonito este trabajo. Y pues aquí entramos, amigos, vamos a dejar de grabar porque no quiero tener problemas. Bueno, amigos, aquí tenemos esta lavadora, en la que no he comentado, los Whirlpools son las ropas. Esta lavadora, pues igual está rompido o quebrado el cople. Pero ya en otros videos ya les explique, ya les enseñe como cambiar el cople. Y pues no vamos a enfocar en eso. Lo único que nos vamos a enfocar es darle en servicio de limpieza. Que aparentemente no está tan sucia, pero el cliente me está pidiendo que le demos servicio de limpieza. Y pues igual le vamos a poner el resorte, el balance. Está muy colgada para acá. Y pues vamos a empezar. Ya una vez haber quitado los tornillos, amigos, vamos, ya quitamos los remos, los seguros. Y ahora vamos a desconectar el switch de la puerta. Y hacemos para atrás. Quitamos el cascarón. Y vemos que sí necesita limpieza. Esta debe estar casi transparente. Y pues ahorita la vamos a poner su cople, su resorte. Vamos a checar bobinas que estén bien. Para que quede bien esta lavadora. Entonces vamos a quitar el agitador. Quitamos el agitador. Y de ahí vamos a quitar la tapa. Y amigos, ya quitamos aquí la tapadera. Ya le quitamos el despachador de agua. Quitamos el agitador. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a aflojar este tornillo. Tuerca, mejor dicho, la tina. Ya aflojamos. Ya le quitamos la tuerca. Y trabajamos la tina. Y ahí está, amigos. Como pueden ver, todo esto es lodo. Pero ahorita la vamos a dejar bien limpia. Bueno, amigos, yo he visto amigos, personas o conocidos que solamente le echan un líquido a su lavadora. Y dicen que ya queda limpio. Pero yo no aconsejo eso. Para mí lo adecuado. Para que quede bien es que tal la tina, como lo estoy haciendo. Yo le tallo con esta fibra de fierro. Y con esta quedan bien limpiasitas. Esta le vamos a echar agua y la vamos a limpiar. O sea, ya limpiamos la tina, amigos. Aquí está limpia la tina. Nada más queda esto. Pero este está bien pegado ya. Ya es cochambre ya bien pegado. Es lo más que le podemos quitar. Y de esto les hablo, amigos. Un chequeo rutinario. Cada cierto tiempo evita complicaciones. Como en este caso. Tiene ese... Esta varilla de brasil la tenía adentro. Ya la sacamos. Esta varilla rompe la bomba o mangueras. Y después hay que... Hay que comprar bomba o manguera. Entonces... Esto se evita ya cuando uno la checa. Entonces... Esta ya está lista, amigos. Ahora vamos a seguir con la tina. Cheque usted como está. Y pues ahí está la onza a limpiar. Bueno, amigos. Aquí ya empezamos a limpiar la tina. Y a esto les hablo, amigos. Que... Por el motivo que yo no recomiendo... Echarle nomás líquido a lavadoras... Y pensar o creer que ya se limpió la tina. Es un error muy grande. Por este detalle. Este es... Ya cochambre. Ya pegado. Todo esto. Y pues créanme que tallándole... Le batallo a uno para quitárselo. Aquí en lo de arriba... Pues es fácil. Que nomás es como polvito. O lodo. Pero... Lo difícil es... Es quitarle esto. Y... Vamos a ver si podemos... Grabar. Creo que sí. Ahí está. No es fácil. Se cansa uno de las manos. Pero mire la diferencia. He tenido clientes... O me he encontrado con personas que... Que dicen... No, pues ya le eché... Un líquido para que se lave. Error. No se lavan. Nunca se limpian. Es como decir... Me meto a bañarme en la regadera. Y solo con el agua que cae me baño. Sin tallarme. Y ya quedó limpio. Es una mentira. Para quedarnos limpio... Tiene que tallarse. Es lo mismo. Estas... Estas tinas... Tiene que uno tallarles. Recio. Quitarles y tallarles. Para que puedan quedar limpios. Miren. Como queda... De limpia. Y... Pues todo esto se lo vamos a quitar. Todo esto. Para que quede blanco. Para que va como blanco. Y... Pues igual vamos a... A limpiar... El aro del contrapeso. Esto va... Por el lado de abajo. Entonces todo esto lo vamos a limpiar. Lo vamos a dejar bien... Bien limpiecito. Y listo amigos. Aquí ya quedó la tina limpia. Como pueden ver ahí la diferencia. Igual aquí ya está todo limpio. Ya no está cafezoso. Y amigos pues ahí... Ahí está la tina ya... Limpiecita. Y ahora vamos a... Lavar... El contrapeso. Este aro. Y dejarlo limpio. Y ya estamos listos amigos. Ya tenemos los dos... Tenemos el contrapeso ya limpio. Estas partes van en esta... Esta ranura. Y ya nomás uno... Jala. Con las manos... Atrás. Así gira. Para que estos picos... Eh... Estos dientitos... Se detengan en este... Piquito. Aquí... Ahorita le vamos a poner la tuerca... Antes de... Ponerle a apretar el aro. Y pues igual ya está la tapa ya lista. Ya tenemos... Ya limpia. Y ya está lista amigos. Ya está armada. Ya está la tuerca apretada. Ya le pusimos el contrapeso. Y... Pues ya le pusimos la tapadera. Y así se mira. Ya limpia la tina. Así es como debe de estar. Limpia. Y ahora vamos a... Ponerle... Lo que es el resorte. Y su cople. Para que ya quede bien. Bueno amigos. Aquí ya le... Ya le pusimos el cople. Este es el que traía. Está quebrado. Y pues ya le pusimos también... El resorte. Que se mira ahí. Del balance. Y ahora sí está lista para... Calarla. Ahí está exprimiendo bien. Ahorita ya nomás le vamos a poner... Lo que es el agitador. Le vamos a poner el despachador. Y... Estaremos terminando con esta lavadora. Ahí está amigos. Y listo amigos. Ya terminamos con esta lavadora. Ya está el agitador puesto. Y ahora sí. Lo ponemos a exprimir. Y ya quedó totalmente lista. Para usarse. Ahí está amigos. Bueno amigos. Este video ha sido todo por hoy. Me deseos que los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Si les gustó. Denle un like. Y... Si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga. Y nos vemos. Bueno amigos. Ya terminamos con esta lavadora. Así trabajito. Ya ahorita vamos aquí saliendo de este rancho. Está muy bonito este rancho. Bueno. A mí en lo personal. Me encanta el rancho. Yo... La mayoría de mi adolescencia. De mi juventud. Pues... Viví en un rancho. Y créanme que... Para mí es lo más bonito. Ahorita lamentablemente ya con... Con los hijos. Ya no se puede estar en un rancho. Porque donde yo vivía. Pues estaba lejos del pueblo. O de la ciudad. Pero ya terminamos amigos. Si les gustó este video. Denle like. Si... Si te gustó. Pues... Te invito para que... Te suscribas. Y... Pues ahí dejes un comentario. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video amigos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.